hola bienvenidos una vez más a nuestro canal hoy quiero presentarles 20 vestidos cortos con la hermosa modelo plus ahí luisa suárez una modelo plus ahí popular y dueña de una prestigiosa marca de ropa para mujeres anteriormente ya hicimos una biografía de luisa suárez por lo tanto este vídeo sólo está sujeto a mostrar sus estilos con vestidos cortos para llevar la moda y estilo con belleza y orgullo cada ejemplar en este contenido pertenece a una marca registrada de la modelo propa que vende en su página oficial en donde promociona muchas prendas para mujer de talla grande como también para mujeres talla pequeña el trabajo de luisa suárez ha destacado mucho desde hace unos cinco años atrás donde inició su proyecto en miami con una tienda de ropa que pronto se haría una empresa enorme los vestidos cortos son prendas muy atractivas que todas las mujeres quieren vestir sin importar la talla de tu cuerpo seguramente un vestido corto siempre te dará una elegancia y un toque femenino extra en este vídeo hemos mostrado una variedad de vestidos que pueden ir bien a la talla de tu cuerpo aquí tienen vestidos cortos pegados al cuerpo como también ejemplares que son lásticos para una mejor comodidad así que si te encantan los vestidos cortos seguramente tendrás una opción diferente para que puedas apreciar que prendas sería la ideal para ti si te ha gustado el vídeo por favor no olvides de compartir y dejarme un comentario para seguir creando contenido en base a este tema gracias por ser parte de nuestro contenido y un gran soporte a nuestro canal saludos y hasta pronto